Por una hora de contentamiento, por un minuto de relajamiento Por un instante de alegría, recuerdos de una vida bien vivida Puse fragancia de un momento, el sabor del entendimiento La luz del sol en tus mejillas, una noción aprendida a tiempo Cuando los plazos son olvidados y las luchas han cesado Sonrisas de aceptación, pequeño placer capturado Por una hora de contentamiento, por un minuto de relajamiento Por un instante de alegría, recuerdos de una vida bien vivida Cuando los plazos son olvidados y las luchas han cesado Sonrisas de aceptación, pequeño placer capturado Oportunidades para volver a empezar Frenar el tiempo y pensar necesidades Mezclar el mazo y cortar, volver a barajar Cuando los plazos son olvidados y las luchas han cesado Sonrisas de aceptación, pequeño placer capturado Oportunidades para volver a empezar Frenar el tiempo y pensar necesidades Mezclar el mazo y cortar, volver a barajar Oportunidades para volver a empezar Frenar el tiempo y pensar necesidades Mezclar el mazo y cortar, volver a barajar Estirar Estirar Estirar